El gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, asistió a la ceremonia de inauguración de la Copa Davis entre los equipos de México y Perú. Durante el acto, la banda de música del Centro Escolar José María Morelos y Pavón interpretó los himnos nacionales de Perú y México. Asimismo, estuvieron presentes 50 niños, que estarán como peloteros a lo largo de la serie. El mandatario estatal Moreno Valle estuvo acompañado de Gastón Villegas, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, Javier Sancierra, supervisor de la Federación Internacional de Tenis, José Manuel Yushimat Sotomayor, director general del Instituto Poblano de Cultura Física y Deporte, Armando Suárez Muñoz, de la Asociación Poblana de Tenis y Jorge Bonilla, presidente del Club Britania. Para Telefórmula Pueblo informó Diana López Díaz.